Colmena Seguros presenta El futuro de la administración del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Nuestro modelo de negocio, gestión integral de riesgos empresariales, soporta su ejecución en una plataforma tecnológica llamada Colmena Gestión. Uno de los beneficios que componen esta plataforma es Gestión, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta es una herramienta tecnológica que permite generar valor sostenible frente a las condiciones de trabajo y calidad de vida de los trabajadores de tu empresa. Para acceder a esta plataforma, primero deberás ingresar a nuestro portal web www.colmenaseguros.com y hacer clic en la opción Colmena Gestión. Allí, debes seleccionar el botón Gestión, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ingresa tu usuario y contraseña y comienza a navegar en la herramienta. Descubramos sus beneficios. Cuenta con seis módulos principales. Primero, módulo Estructura Organizativa. Te permite generar la estructura para administrar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Es la relación entre el trabajador con los centros de trabajo, procesos, actividades, tareas y máquinas. Segundo, módulo de identificación y evaluación de riesgos. Podrás priorizar los riesgos, hacer seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, así como asignar alertas y avisos, además de tener la trazabilidad de mejora continua. Permite identificar los diferentes peligros, evaluar los riesgos, determinar los controles y hacer seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora propuestas por medio de la asignación de alertas y avisos. Tercero, módulo Diagnóstico en Seguridad y Salud en el Trabajo. En este módulo, podrás realizar un autodiagnóstico por centro de trabajo, garantizando el cumplimiento del plan de acción y registro del avance en los diferentes componentes. Cuarto, módulo Vigilancia de la Salud. Te permite documentar el diagnóstico de condiciones de salud generado a partir de los exámenes periódicos realizados a tus trabajadores. Quinto, módulo Investigación de Accidentes de Trabajo. Permite gestionar las investigaciones de accidentes de trabajo, garantizando la trazabilidad en la ejecución de las acciones correctivas y preventivas, su sincronización con la matriz de Identificación de Peligros y Riesgos. Sexto, módulo Herramientas Auxiliares. Encontrarás los siguientes beneficios. Visualizar los indicadores de gestión. Obtener la matriz de elementos de protección personal por procesos y por trabajador. diseñar los planes de emergencia por los diferentes centros de trabajo. Gestionar los proyectos psicosociales. Gestionar los diferentes comités para la administración del sistema. Repositorio documental inteligente. Con la implementación de esta plataforma en tu empresa, lograrás una gestión más efectiva en la administración del sistema en seguridad y salud en el trabajo, generando valor en la salud y bienestar de tus trabajadores. Acompáñanos en el mejoramiento continuo de este servicio. Para obtener más información, visita www.colmenaseguros.com Colmena Seguros, una compañía diferente para un futuro diferente.